Tuve la oportunidad de venir a Europa en al menos dos ocasiones, lo cual me ayudó un montón a encontrar mi lugar en el fondo, que es acá en Heidelberg, o el lugar donde estoy haciendo mi doctorado. La Universidad de Heidelberg es en realidad la universidad más antigua de Alemania, uno de los institutos de física más importantes dentro de Alemania y Europa en general. Lo que hice en la Santa María fue netamente teórico y acá estoy conectando eso un poco con la parte experimental. Trabajan directamente con varios experimentos grandes en tema de materia oscura. Pero yo llegué originalmente porque estaba interesado en el área de neutrinos, así que en este momento estoy combinando un poco ambos intereses. Mi nombre es Miguel Campos, vengo originalmente de la ciudad de Talcahuano, tengo 27 años y en este momento nos encontramos en el campus central de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Personalmente hablando ha sido una experiencia sumamente positiva y la verdad es que yo creo que sería bueno que en Chile más gente empiece a tomar este camino de formarse en el exterior, tal vez con visión de volver a Chile y devolver un poco lo que te entregó la visión amplia que adquiriste aquí en Europa, por ejemplo. Siempre es bueno informarse al respecto de qué es lo que quieres y orientarte en esa dirección.